Exacto, desde la Asociación Civil SOS Habitat arrancamos nuevamente en este 2018 un calendario ambiental, como todos los años, con distintas actividades recreativas y de toma de conciencia, como hacemos hace ya varios años, además de las actividades usuales de la asociación, de consultas, de denuncias, de trabajos individuales o en las escuelas, también estas actividades para todo público, para toda la familia. Y justo este domingo es el Día de la Tierra, se celebra ya desde 1970 el Día Internacional, el Día Mundial de la Tierra y es uno de los días que nosotros tenemos en cuenta siempre en el calendario ambiental. Bueno, por ser esa festividad decidimos hacer una bicicleteada, una bicicleteada ambiental, siempre decimos que nuestras bicicleteadas tienen dos motivos, no solamente hacer ejercicio, sino también aprender en el camino y en el lugar de destino de la bicicleteada. Decidimos hacer un relevamiento de lo que es las costas del río Luján, en tres puntos considerables que denotan distintas características del río, ya que ahora el agua está más baja, podemos notar muchas diferencias en sus barrancas, en el suelo, hablar un poco de lo que ahí había, lo que se encontró en cuanto a restos fósiles, hallazgos muy importantes que están en el Museo Ameguino y que datan de miles de años y se encontraron ahí, caminando al costadito del río Luján. La idea es salir desde la estación del Centro Cultural La Trocha, a la hora 15 vamos a estar saliendo el día domingo, si es que las condiciones climáticas nos ayudan y esperamos que también el recorrido que vamos a hacer esté en condiciones también para hacer la bicicleteada. Los puntos son el Puente de Amarillo, el Puente 3 de Marzo, que es el que nos lleva al Aeroclub, y de allí volveríamos por Avenida 40 hacia 29 para encontrarnos en el otro punto, en el tercero, que también va a haber otra charla al respecto, en el Puente de Avenida 29, en el Puente de Cacho y Catarina como todos lo conocemos, para conocer la problemática desde el río y las canalizaciones, el tema de inundaciones. Hay muchas personas que por ahí tienen ese desconocimiento de qué es lo que hace falta para que no haya inundaciones, si está bien o está mal las canalizaciones o el dragado del río. Bueno, vamos a explicar un poco nuestra postura, que siempre forma parte desde la visión de los científicos. Nosotros somos meros comentadores de lo que ellos hablan, nosotros no tenemos conocimiento científico, pero sí anunciamos y comentamos las experiencias y los estudios de los que han estudiado la cuenca de Luján. Así que la idea es volver a traer este tema, que es muy importante, ya a partir de todas las problemáticas que trajeron las inundaciones a nuestra ciudad y a las ciudades vecinas, y poder reconocer entonces qué es lo que nos ofrece el río, sus beneficios, porque también hace todo un trabajo de descontaminación, y poder brindárselo a la comunidad. Así que lo invitamos a toda la familia, a los chicos, si quieren también aprender un poco de lo que es paleontología, Jorge Petrocelli, que está con nosotros en la asociación, que tiene mucho conocimiento sobre el tema, nos va a contar un poco sobre las especies que se encontraban en esa zona. Y después terminaremos en el Rincón de Nativas, que es nuestro espacio en el Parque Municipal Nuevo, donde hay especies autóctonas plantadas de hace un par de años por la asociación, bueno, para terminar y cerrar esta actividad del Día de la Tierra. ¿Domingo a qué hora? Domingo 14.30, estamos reuniéndonos en el Centro Cultural La Trocha, y desde allí salimos a hacer el recorrido.